Frente a 200 hermosas mujeres Este es el inicio de una futura carrera a la cual tiene que dar su vida Démosle un gran aplauso al Sol de Rica Maximiliano Álvarez Con tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron y tanto nací Que yo guardo tus ojos, pero tú ya no estés enamorado Si dieras mi presencia en tu vivir Bastaría con un abrazar y ante mi conversa Tanta vida yo te vi que por fuerza te hizo sabor a mi No pretendo ser el baño No sé nada, yo no tengo vanidad En mi vida, todo lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán más de mil años, muchos de más Yo no sé si tengo amor en la eternidad No, porque todavía te van a settlinas Por la boca ya para hacer sabor a mi Yo pretendo ser mi baño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Yo no sé si tengo amor en la eternidad Sabo en mí No sé si tengo amor en la eternidad Gracias